Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial vamos a aprender cómo vincular tu número de WhatsApp a un anuncio de Facebook. Antes de empezar, quiero hacerte la invitación a mi grupo privado en Facebook, Presencia Online para Emprendedores. Te dejo el enlace debajo de este video. En este grupo estoy haciendo tutoriales todos los días enseñando herramientas, tips sobre redes sociales y WordPress en español, ¿ok? Bueno, vamos a aprender cómo vincular este número de WhatsApp a nuestros anuncios. Es muy nueva esta opción, desde diciembre es que acaba de salir y no está disponible en muchos países, ¿ok? Tampoco está disponible en el Power Editor, ¿ok? Pero hoy te voy a enseñar una manera rápida de poder hacerlo. Entonces te vas a dirigir a tu página de fans y vas a buscar o crear una publicación desde cero. Es la única manera que lo vas a poder hacer, ¿ok? Una vez que creas la publicación, la creas desde cero o promocionas una de las que ya tienes. Vamos a buscar una que pueda promocionar. A ver, vamos a darle promocionar. Supongamos que esta es la publicación que yo quiero promocionar, ¿ok? Le tienes que dar clic al botón de Boost, de promocionar publicación. Entonces le damos clic. Entonces al darle clic, como puedes ver, es la primera vez que lo voy a usar. Entonces aquí te sale la notificación. Recibe mensajes de WhatsApp, nuevo botón disponible. ¿Ok? Vamos a cerrar ahí. Vamos a darle clic a Más información. Y al darle clic en Más información, aquí abajo nos aparece Enviar mensaje de WhatsApp. Ok. Ahora agrega un número de WhatsApp válido. Vamos a agregar el número. Tiene que ser un número de WhatsApp válido. Ok. Posiblemente tengas que tener el teléfono a la mano porque creo que te van a enviar un número de confirmación. Entonces ya tenemos el número aquí, el número de WhatsApp que queremos agregar. Le damos clic en Agregar. Ok. Y mira, aquí nos dice Ingresa el código de confirmación de WhatsApp de cinco dígitos. Entonces WhatsApp ya me envió. WhatsApp Facebook ya me envió el código. Ok. Le vamos a dar clic en Confirmar. Y como puedes ver, ya está aceptado. Se puso en verde. Tu número de WhatsApp ahora está conectado a la página. Y aquí lo podemos ver. Ok. Que dice Enviar mensaje. Entonces una vez que ya esté editado tu anuncio, pues simplemente le tienes que dar clic a promocionar y eso es todo. Entonces te recuerdo, esta opción es muy nueva. Apenas salió en diciembre del año pasado, del 2017. Y no está disponible en todos los países. Y solo lo puedes usar si le haces promoción a tus publicaciones que ya están en tu página de fans. Ok. No sirve en el Power Editor. De hecho, de hecho te comento que si tienes, a ver, vamos a cancelar esto para decirte lo que me pasó porque tuve un inconveniente. Ok. Tengo dos cuentas. Tienes que usar la cuenta publicitaria personal. En la otra no funciona. Ok. En la cuenta de negocio no funciona. Tiene que ser en la personal. Entonces desde aquí, ok, puedes cambiar de una a otra y asegúrate que estés en tu cuenta publicitaria personal. Ok. No en el administrador de cuentas de negocio. Ok. Espero que te sirva cualquier duda, cualquier pregunta, la puedes dejar en los comentarios. Ok. Nos vemos hasta la próxima.